ya chicos, hola, buenos días, Moonroder por acá chicos, no olviden seguirme, si les gusta el contenido en Moonroder TikTok, Moonroder YouTube chicos, les voy a comentar, bueno, aquí ya estamos, ya estamos, cierto en las instalaciones, antiguas instalaciones de los baños de mar de recreo esta es la instalación de lo que queda de la piscina si pueden ver, cierto, ahí están los vértices cierto, está el área, el área completa de la piscina cierto, se logra distinguir aún, cierto el ancho, digamos, el ancho por el largo de la piscina ya, bueno, también se logra apreciar aquí las barreras perdón, las barreras, o sea, las barandas cierto, los restos de lo que queda de las barandas cierto, y más que, y también la forma como fue construido ya, ustedes pueden ver que es un hormigón monolítico, cierto, bastante antiguo con materiales, materiales pétreos ya, no como el hormigón normal de esto del siglo XX o nuestro hormigón que estamos acostumbrados a ver cierto, bueno, estaba averiguando información ya, y dice bueno, comentan que toda esta toda esta gente que vivió todo en este sector cierto, muchos años muchos años vinieron de visita a este sector a los, a la piscina del recreo ya, digamos también se dice o bueno, la historia dice que tenía baños de agua caliente ya bueno, esta piscina chicos fue víctima de víctima de la modernidad cierto, por decirlo de alguna manera esta por la información que tengo creo que creo que en 1915 se partió como una piscinita chiquitita cierto y después después de que inició el camino plano el camino plano es la actual avenida España chicos ese es el camino plano ya cierto este es el camino plano que se le dice que es la actual avenida España ya lo cual hacia en la década de los 30 se inició cierto se inició esta en sí la ampliación o digamos las medidas básicas de una piscina olímpica creo que tiene este esta piscina como característica ya chicos en este sector bueno la historia dice que justo en ese sector donde estaba la avenida España ahora cierto había muchos locales comerciales había toda una toda una una movida digamos playera por decirlo de alguna manera cierto para acompañar a los a los bañistas que se yo de esa época del año 30 40 50 60 70 80 entiendo que esta piscina cierto se tuvo que que en parte demoler o digamos terminar con su con sus servicios porque por la ampliación por la ampliación de aquí de la pista de la avenida España ya ese fue el motivo principal cierto por qué este recinto todo este recinto cierto fue olvidado digamos desechado pasado llevar bueno esa es lo que la información ahora vamos a ir para el sector de allá yo no he visto fotos exactamente de que son esos todos estos rompeolas ya pero pero al parecer son parte cierto son parte de esta de esta digamos de esta como se llama de estas instalaciones y me parece que esto este sector son los baños de mar que estaban protegidos cierto estaban protegidos por estas moles o construcciones para poder controlar el flujo del mar y probablemente los bañistas también venían aquí tiene pinta de baño cierto aquí hay una instalaciones mira ya hay una rampa de acceso cierto aquí faltan unos unos trozos creo yo ya allá se puede llegar hasta allá tal vez tal vez uno se tiraba en piquero aquí quien sabe yo creo que mucha gente de aquí de viña del mar de específicamente el cerro recreo o esperanza en realidad el cerro esperanza hacia atrás y creo que este es el cerro recreo cierto todas esas personas de esos años van a saber exactamente que es lo que había aquí yo he tenido pocas pocas fotos eh eh fotos panorámicas a en mi en mi digamos a mi vista ya pero eso chicos voy a acercarme para el lado allá a ver a ver que es lo que se trata ese sector ya saludos chicos no olviden en visitarme en poner un me gusta tal vez compartir si les gusta el contenido bueno esta es la clase de contenido que hago yo tipo histórico cultural que se yo ese tipo de de cosas ya moonrover tiktok moonrover youtube cualquier una un dedito arriba cualquier cosita es bienvenida saludos chicos chau chau